Sí, bueno, yo soy un peleador que no hablo mal o desmerito a los rivales, en este caso Van piensa que estoy hablando un poco mal de él o dice que también mi entrenador es el Fuego Caballero, pero pues yo digo lo que veo, yo vi con Rumbisay que Rumbisay ya no se vio igual que cuando peleó con Chocolates, Cuadras no se vio igual que cuando peleó conmigo, cuando peleó con Chocolates, que muchos vieron ganar a Cuadras contra Chocolates y pues peleó con Bami, pues no se vio igual, yo siempre dije eso y pues cada quien o cada quien, si quiere él toma lo personal, que lo tome personal esto es un deporte, yo puedo decir lo que yo quiera, yo arriba del ring hablo también con los puños y ahí lo vamos a demostrar este 29 de junio También dije que se vio muy bien con Edward, que yo estuve en esa pelea simplemente que Edward es un peso mosca, él se ve muy bien en peso mosca en Super Mosca pues peleó con Cuadras y Rumbisay, unos boxeadores que yo a mi vez yo no los vi igual que cuando peleó conmigo o cuando peleó con Chocolates solo eso dije, no dije nada más o nada malo aparte de eso pero pues si él lo quiere tomar personal ya es punto y aparte bueno con Cuadras si dijo algunas cositas también igual pues se trata de calentar las peleas, yo creo que a veces yo soy de los que no hablo mucho, muchos me dicen hey tienes que decir cosas, tienes que hablar, tienes que decir muchas cosas que no van pero pues yo no soy así y tal vez a veces se me sale una que otra cosita pero pues igual yo lo muestro arriba del ring, yo diga o no diga cosas abajo del ring arriba del ring yo salgo con todo y ya lo voy a mostrar mis peleas Gallo, recientemente se hizo muy viral en este ambiente el tema del sparring el famoso sparring del chocolate con el Van Rodríguez considerándose el chocolate como el rival histórico del Gallo Estrada yo creo que la rivalidad más grande que has tenido tú en tu carrera qué crees que le puede enseñar al Van o tú viéndolo desde una visión como fanático tú qué crees que el Van pueda rescatar de ese sparring siendo que pues al final está peleando con el rival al que le ganaste no con el ganador sí, pues mucha gente, pues yo estuve viendo los comentarios ahí alguno que otro no, tampoco me clavo mucho porque rival, el chocolate es un rival que no tiene mi estilo es un rival que siempre va hacia enfrente, él no sabe boxear hacia atrás puede ganar experiencia, eso sí puede ganar experiencia a Van Rodríguez pero no es una, es como a mí cuando me traen sparrings que están muy altos o que boxean diferente a Van Rodríguez, yo les digo, sabes que no quiero estos sparrings quiero unos sparrings que sean similares a los contrincantes con los que voy a pelear y en este caso pues yo creo que el chocolate le pudo haber enseñado experiencia en el sparring pero pues no tienen nada que, no tienen mi estilo de chocolate pero sí es un gran peleador y sin duda sí debe haber aprendido algo como les comento, yo traigo muchachos aquí jóvenes que no son conocidos pero son muchachos muy buenos, el chocolate como te comento es para mi futuro y para todos, salón de la fama no, pero pues es un estilo muy diferente al mío y tal vez le doy una experiencia pero no tiene nada que ver con la pelea que va a tener en Puerto Rico y Rodríguez pues yo sí, tal vez les pregunte cómo sientes a Dayo, cómo lo sentiste qué golpe le entra, qué golpe estira, o sea puede que haya habido pláticas en eso pero arriba del ring ya es otro rollo yo tengo 47 peleas, tengo mucho más experiencia que él tengo 34 años pero pues yo soy un boxeador que no toma, no fuma, no me desvelo yo creo que el entrenamiento que he estado haciendo me va a ayudar bastante ya las peleas, bueno ya cuando se suben al ring o cuando yo me subo al ring sienten al rival, tanto ellos como nosotros que cuando nos subimos sentimos los golpes, la experiencia que de un peleador a otro es mucho la diferencia en cuanto a los golpes yo creo que va a marcar la diferencia en el ring, tanto yo así como la mía y pues ya ahí veremos, se va a demostrar yo creo que la experiencia tiene mucho más ventaja que un joven que viene con todo pero obviamente pues no lo desmerito, siempre los boxeadores surdos se dificultan un poco más pero ya estando arriba del ring sería la experiencia yo he peleado si no me subo con 8 o 9 surdos y pues yo creo que eso me va a ayudar bastante y pues yo creo que la experiencia que tengo ya recorriendo el ring con 47 peleas va a ser un poco más la diferencia ya arriba del ring cuando estamos de frente a frente salen defectos yo pues tengo 34 años, tengo 47 peleas y a veces me salen defectos no obviamente no somos perfectos pero ya arriba del ring se trata de arreglar todo eso sigo con la lesión pero he estado fortaleciendo he estado haciendo mucho ejercicio para fortalecer y me he sentido muy bien, ya no me ha doliado las manos ojalá que en la pelea no me lastime porque pues las lesiones salen así bueno yo que tengo desde el 2013, 2014 peleando con lesiones me han salido lesiones pero he estado entrenando bien, gracias a Dios si las cosas se dan, pudiéramos ver la cuarta pelea con el chocolate y ya empezó Gallo si sin duda, mucha gente dice que ya están viejos los dos tanto mi nombre como chocolate dicen ellos pero pues obviamente si se hace campeón en lo humeado campeón yo en peso Gallo pues obviamente estaría buena una cuarta pelea y pues un título al mundo en cualquier categoría con la edad que tenemos yo creo que es buena y ser campeón del mundo en la edad que tenemos nosotros pues no cualquiera yo creo que si chocolate es ese campeón en peso Gallo pues vamos a ir tras él o cualquier campeón en peso Gallo si no es el chocolate habías mencionado Anaoya pero tú crees que por la velocidad que ya lleva Anaoya por brincar ya la 126 no se te den los tiempos o sea realmente siendo objetivos y tomando en cuenta los tiempos de inactividad tan largos que pues tienes y no porque tú quieras simplemente porque pues quizás ya tanto tiempo en el boxeo es un poquito ya como alejado ese tema de Inoue si la verdad que a veces si me pongo a pensar que pues un año mismo sin pelear por lesiones, por cuestiones que uno no espera si puede que se dificulte un poco la pelea contra Inoue porque pues ya va subiendo de categoría y cada vez va subiendo más y él quiere pues hacer obviamente en su carrera quiere romper muchos récords a nivel mundial y yo preferiría mil veces subir a peso Gallo y pelear con los campeones en peso Gallo no desmeritan al boxeador, no siempre hay boxeadores como yo que muchos dicen no ya va de salida ya está viejo pero yo el 29 les voy a demostrar que no que no es así y pues que sigan mi carrera que yo creo que queda todavía bastante tiempo nosotros podemos tener o hacer planes pero pues debemos enfocarnos en la pelea que tenemos primordialmente en este caso pues ya si ellos dicen que van a bloquearme que me van a ganar que van a subir una o dos categorías más para pelear con Inoue pues ya es cuestión de ellas de ellos pero pues vamos a ver ya el 29 si ellos yo digo si Jesse Rodríguez me gana es porque va a ser mejor boxeador que yo no porque pues no por otra cosa no porque la edad porque ellos mencionan mucho que ya estoy viejo que ya voy de salida y yo al 29 les voy a demostrar que nos hace yo quiero cerrar mi participación con el top 5 de los mejores libra por libra del momento de Gallo Estrada y me han puesto bueno Crawford Fury Uzi Canelo y que más Joshua ahora el top 5 de los mejores boxeadores mexicanos en la historia del boxeo en la historia para el Gallo sin duda para mí Chávez Chávez es el número uno Salvador Sánchez Márquez Barrera y Terrible muchas gracias Gallo